Yo tampoco Habio pollo el otro día ¿Te ha dicho cómo está? ¿Como algo? A él le gustó Yo he ido de todo, hay gente que dice que es una mierda y hay gente que dice que mola mucho ¿Por qué el qué? ¿No me he pasado a mí, tío? La peli del escuadrón, sí, tío En general dicen que es bastante mala A mí me pasó eso con la película del Warcraft, tío Me dijeron que era un truñaco, leí por todos lados que era un truñaco y luego la vi, hombre No es para tirar cohetes, pero tampoco era tan mala, eh La gente no sé, cuando va al cine la gente se espera Yo tampoco soy muy exigente con que me entretenga Claro, tío, sí, más o menos con que sea una... Tampoco pido una interpretación Pero si estoy en el cine y estoy mirando el móvil todo el rato a la hora, malo No va a haber a piparra que esta que hace A ver, está lejos Rápido, que rápido, que rápido No sé si tú en la casa esta, a cumplirte, eh? No sé si tú en la casa esta, a cumplirte, eh? Si tenéis barricadas, faltan barricadas en esta pared de aquí, eh? ¿Dónde estoy yo? Ah, en tierra, yo estaba arriba Ah, vale Falta salmín, chaleco Mío Avisad si los veis por algún lado Por aquí atrás En principal O sea, en principal han roto la puerta, eh? ¿En principal? Sí, creo que la ventana Sí, han roto ventana ahí, eh? Por la parte de atrás En principal Espera, voy para allá ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ay, hijo de puta! A la ventana, eh, príncipe Y le he dado, tío Y yo también le he disparado Y nada, tío Tío ¿Aquí más? Había una flecha de esas, tío Vamos, vaquero Le haría muy a la cámara, cabrón ¿Dónde estaba? A ver, la de principal La nueva Le he pegado tiros desde arriba también Y le he dado La escalera estaba en nota, eh? ¿Los dos? Uno Pues yo acabo de escuchar a uno aquí ¿Alguien puede usar la... La cámara que mira para cocina, atrás? Para ver si viene por ahí Está entrando en barcas Está en barcas ya, en el garaje En el garaje Lo barco Todos los dos en el garaje, eh? Uno por... Están los dos en el garaje En la moto En la moto Uno está en la escalera y otro está enfrente de la barca Si vais por el principal A la escalera es tumbado, lo pillas, eh? Bueno, si vais por la escalera lo flipáis Si vais por detrás Bajar por la escalera... Bajar por la escalera principal que lo cazáis al tío tumbado si no está mirando ni nada Ahí enfrente está a la derecha Lunático Ahí he tirado... Ahí he tirado Me agachado Me agachado Nada, los dos están mirándote por los huecos Qué buena, tía Ya está Muy buena Se ha girado justo donde pasado, pero... Jejejeje Llevaba... O sea, todo rato que llevaba ahí Es que no miraba ni una vez, eh? Me llega a matar y le doy al TF4 Además estaba ahí tirado en el suelo, eh? ¿No? Vamos ver... El color Directions Bla, bla, bla A ver, venga, 1-0, ¿dónde queréis? Ah, bueno, ¿dónde salimos? Yo voy a salir... Por aquí, porque me gusta más Está guapo este menú ahora, tío Vamos a ver... Vamos a ver... Yo digo que están abajo No están en bar Abajo, abajo, abajo 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? A tú 10 segundos 10 segundos Ah... 10 segundos 10 segundos ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos? Es como apura el Lunati, eh? Ahí apura el Lunati, eh? Ahí apura el Lunati ¿Dónde vamos? 10 segundos LOL No me he quedado Se me ha bugueado Creo que está el pulso aquí En cuanto me ha acercado la puerta He escuchado algo cambiar a arma y moverse Está enfrente Sí, sí, el pulso está aquí Sí, lo he escuchado ya Muerto Pils Qué buena Qué buena la ha hecho, tío La ha jugado bastante ¿Puedo entrar aquí, entonces? Sí, sí, sí Te he puesto entrada ya Es que no he entrado directamente porque lo he escuchado cambiar de arma Me voy a esconder y voy a volver a poner el drone Vale Arriba, arriba, la escalera, la escalera del Matic Me ha dejado el 60 Espera, abro la pared Over, cuidado Cuidado Yo creo que tenía que estar Tendrá un agujero puesto en la izquierda Sí, sí, yo creo que sí En vinos O estaba tirando en el suelo o algo Abrí la otra puerta La donde estáis hablando, vaquero ¿Lo ves al tío? Sí, em... Uy, lol Ahí está Muerto Uf, casi se cura Era el médico Mira, voy a entrar y voy a coger el rey, ¿vale? 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 Otra cosa Uf, hay uno dentro del agujero Cuidado Que me va a venir por la espalda Sí Eh, amenazado de vinos Estaba el Rook dentro del agujero ese Pero bueno Buena Ah, qué buena Sí, ya me he ido a disparar y digo Así voy a matar al rey ¿Has visto over, tío? Voy y te doy el reen Así Como en el atletismo, tío Cuando uno corre y le da el palo al otro Pues yo te doy el reen ¿Sabes? Del sprint que he pegado Me he tirado al suelo, ¿sabes? Y todo No me he vuelto a levantar Porque me han dado un ataque al corazón Ah, me he quitado, me he quitado Ah, me pilla eso A ver, yo donde queréis Habitación principal, ¿vale? Habitación principal No sé yo Yo tampoco, pero bueno Que elija la gente Es una democracia Chalecos A ver, vamos a cerrar cosas Queda una Voy a poner aquí Uno A ver, os pongo un escudo aquí en esta puerta Dos Si, eso lo pongo más fuera, ¿sabes? Dios Cuatro Cuatro drones le llevas Joder, ¿no? Cinco Joder, madre mía Te has hecho un ass de drones, tío A ver si sube alguno por aquí Sería genial Por ahí van a atacar por ventanas Pero vamos Por abajo, principal Por abajo, principal ¿Qué ha roto eso? Creo que es la ventana de principal abajo, ¿eh? Hostia Están en el pasillo Al otro lado En escaleras En el salón Buah, que violento he estado yo ahí Han roto cámaras Hay un Blitz Tener un glass Buah, a ver, spinner y over están los dos Venga, alguno tiene que subir por la puta escalera esa, la me jodas Va un drone Baja No, va a habitación del rey Un drone muerto Ahí está el glitch ¿Dónde? Eh, clearing Joder, colega Muerto Oh, hay otro, hay otro Hay otro, tío El puto Blackbird, tío Joder, que asco con el Blackbird, tío Se queda quieto sin más No le hace nada, tío Se lo flipo Tengo ahí uno, ¿eh? Tienes a dos La ash y al Blackbird Ah, he tenido un poco de coger con la pistola ¿Le dao por lo menos? Venga, tío Oh, vale Vaya mochazo, ¿no? A ver, esa repetición A fin de vez que te han visto a sacar el arma Ah, bueno Nah, en serio, ahí te he entrado muy mal Muy mal equipo, estoy decepcionado, gente Me gustaría dispararle con la ash a un escudo alguna vez Pero claro, no se puede Bueno, a menos que haga daño de equipo Habrá que probarle alguna vez Decapitado Decapitado Tenalti ¿Qué está picado? Tenalti Buena, tío Vamos a ver dónde están ¿Abajo habían ganado o no? En bar no están En cocina no están En cocina tampoco arriba Sí Oigo arriba, movimiento Habitación, habitación ¿La misma que nosotros? Sí Sí Vamos a ver Coño, no sabía que se podía subir aquí ¿Aquí? ¿Me lo habéis disparado, tío? What the fuck? ¿Cuándo se puede subir a esta piedra de aquí, tío? ¿Tienes vista? ¿En serio? Pues desde el año pasado, así Ahora me entero, tío Si se tiene una vista de puta madre, es de aquí Madre mía Clary, ¿quieres que te abra? Vaquero, no deja de gritar, coño Tiendro Vaya tela ¿Baño? Hay uno en el jacuzzi Sí, como siempre Qué guay Ahora me he enterado que se podía subir aquí Qué guay Qué guay Debo un láser ahí, ¿eh? ¿Dónde? Sí, en la puerta Los spinner En la puerta esta ¿Es el láser? Vale, ya está Creo que lo ha rematado, tío Y hay otro, hay otro, hay otro Hay otro que acaba de cruzar Bueno, era ese, ¿no? No sé Sí, yo creo que sí ¿Tío, ¿a otro? Yo creo que sí, porque si se ha cruzado ahí está Sí, ha ido pa' la izquierda Pero cuidado de que no hay otro, ¿eh? Cursé muerto Cuidado de que apkanae Venga Ober, cuidado que por esta ventana aquí me disparaban, ¿eh? ¿Por cuál? Por esta de aquí Me han disparado Creo que hay uno al fondo, pero no sé dónde Ahí está el spinner ¿Eh? Escuchad de cuatro No sé dónde está Voy a entrar ya ¡Muy va! ¡Se le ha muerto el dos! ¿Habéis matado el de Yakuza? Sí, ¿lo habéis matado? No, no, no Está bien Muerto Por asomarse Por asomarse Ese fallo que siempre hace de acaso, de picar Vaya cheto Jajajaja 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 Cuidado tú Venga, me he cogido a Rook, tío ¿Dónde vamos a ir? Tum, 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 tum Venga, venga ¿Para abajo? Uff, a ver Me voy a pillar a esta Prefiero cocina casi, ¿eh? Cocina Vamos cocina Dejad, dejad esta, dejad esta Ay, Dios A ver, Lunatic Cierra la ventana y te lo pongo el cacharro Señor, sí, señor ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Las ventanas estas? Número uno Uno Dos Tres Cuatro No puedes tirar fuera aún, supongo, ¿no? No Ah, aún no vas a tirar aquí, supongo No No sé quién es La Valkyrie Vamos a cerrar la otra puerta también, por si acaso Eh, la ventana Chaleto Eh, una cierra Tienen un dron dentro Ok, esta está cerrada What the fuck Me ha matado, tío Este Lo he matado, lo he matado No, no ha sido el Glass, ha sido el... Ha sido el... Cuidado, desde el otro lado Ha sido el... Coño, del martillo Por lo menos he muerto las cámaras, tío Ahí está el Glass Muerto Ah, va, que ahora soy flipado, porque no lo he visto No lo he visto y he disparado por el agujero Cuidado, Spinner, la puerta, eh, está abierto Buenas, Spinner Vaya muchacho, tío Ha ido su V1 ¿Por dónde? Por la escalera, está marcado Esta es la escalera, nota ¿En cuál? La marca Ahí Ah, vale Es el puto Blackbird Está tumbado Muerto el Blackbird Lo he localizado ¿Lo matas, Overo, o qué? ¿Dónde está? Madre mía, qué acribillada En la habitación de la mesa está, ¿no? Sí, ahí está Uy, sí, detrás de la puta caja, tío No lo he visto Cuidado, que nos matan Que nos matan a todos por picar, ¿sabes? Ya, me voy, me voy, me voy Déjalo que salga, no vayas No vayas Pues venido hacia mí aquí Déjalo que dispare Que es el último Si te viene por ventana Está Está vaquero cubriendo La puerta de la ventana Paso de movidas Tengo que así paso, ¿eh? Por hacer la broma Va a ganar la ronda A ver Mierda, la cámara no se puede ver con ahí, tío Qué pena Joder, con el maldito del equipo naranja En ese color Creía que habíamos perdido Qué buena Toma, MVP Toma, 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 toma Mis colorines, ahí Un negro Me lo has quitado en el último momento Mentiroso No te he quitado a nadie Al Black Bear le he matado yo Le he tirado al suelo y le he matado Zasca Que sí, que sí Porque yo me lo has quitado en el último momento Que yo era el primero ¿El qué? Que llevo siendo el primero toda partida Ah, eso sí Eso sí Pero en esta última ronda Que mató a tres Ya, por eso Por eso